Quieres dejarme para olvidarme, pero en tu triste soledad me llamarás. Te quiero arrullar, arrullar, posándote en las olas del mar, del mar, atándote un granito de arena. Y así tú, en la niebla, escapar no podrás, y al lado mío te quedarás. Ay, 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 te quiero tener, tener, atada con un rayo de sol, de sol. Y así con su calor, la niebla desvanecerá, y tu corazón calentarse podrá, y nunca más lo sentirás. No más me dejarás, porque en la noche te perderás, y sola, sola, sola en la noche me llamarás. Te quiero tener, tener, atada con un rayo de sol, de sol, y así con su calor, la niebla desvanecerá, y tu corazón calentarse podrá, y nunca más lo sentirás. Te quiero tener, atada con un rayo de sol. Te quiero arrullar, arrullar, posándote en las olas del mar, del mar, atándote un granito de arena. Y así tú, en la niebla, escapar no podrás, y al lado mío te quedarás. Ay, 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 ay Tu me miraste a mí y yo te dije a ti Que me gustaban esos ojos primorosos y esa boca tuya Color de púrpura que tiembla al besar con esta pasión Mi vida Tú te pareces a las rosas que tengo yo en mi invernadero Tan dulce tu mirar, tan tierno tu besar Y ese perfume tan sutil que llevas en tu blanda piel morena Y esos cabellos que sobre tu cara brillan con el sol Mi bien Fue en un Harlem español En donde yo te conocí Tu me miraste a mí y yo te dije a ti Que me gustaban esos ojos primorosos y esa boca tuya Color de púrpura que tiembla al besar con esta pasión Mi vida Y esa cold 1941 La Rá 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 na ¡Suscríbete al canal! Espero puedan entender, con los nombres a jugar La regla del juego es, una letra hay que cambiar Una B puede ser, una F también, ya Entonces digo Bo y le pongo B al nombre Y luego digo Banana, Banana, Ho Se repite el nombre con la F esta vez Y se dice Fipa y Mo Se repite el nombre con la M esta vez Y todo está listo ya para jugar Pedro Pedro, Pedro, Po, Pedro Banana, Pana, Po, Pedro Fipa y Mo, Medro Pedro Solamente una letra hay que cambiar Y esta tiene que ser la primera del nombre que se da Da, Luisa con la B Y Luisa, Luisa sonará Y Silvia, Silvia con la M Milvia, Milvia sonará Oh yeah ¡Listo! Ahora digan Bo Bo Bingo Ahora Ringo con la B Bingo Ahora Banana, Pana, Fo Banana, Pana, Fo Otra vez el nombre pero ahora con la S Bingo Otra vez el nombre completo Bingo Ahora digan el nombre pero con la M Bingo Ana, Ana, Boguana Banana, Pana, Fo Pana Fipa y Mo Mana Ana Muy bien Ahora con Carlos Carlos, Carlos, Bogu Arlo Banana, Pana, Fo Pano Fipa y Mo Marlos Carlos Perfecto Ahora con Miki Miki, Miki, Bobiki Banana, Pana, Fo Fipa y Mo Miki Miki Un pueblo es Antes de conocerte no había amado nunca ahora que estás aquí todo es tan diferente gente que te pregunta ¿por qué te quiero así? Yo, tú y las rosas Yo, tú y los amores Cuando, cuando te vio muy cerca de mí solo entonces yo comprendo por qué debemos de estar Yo, tú y las rosas Yo, tú y los amores Aunque se estremezca el mundo este mismo día solo quedarán Yo, tú y las rosas La, 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 la La, 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 la Cuando, cuando te vio muy cerca de mí Yo, tú y las rosas Yo, tú y los amores Aunque se estremezca el mundo Aunque se estremezca el mundo ese mismo día solo quedarán Yo, tú y las rosas Yo, tú y las rosas Cada vez que veo por la ventana Miro para el parque sin cesar Las parejas platican de amor Pero nada más puedo soñar Pésame en vos Como amar de verdad Viste a Dios Como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas por las que uno llora Cosas esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Ahora que me encuentro ya muy solo Todos mis recuerdos son de ti Pero ya no tengo la esperanza Es solo una vez volver a ti Pésame en vos Como amar de verdad Como triste a Dios Como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas por las que uno llora Cosas esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Ahora que me encuentro ya muy solo Muy solo Todos mis recuerdos son de ti Ay, son de ti Pero ya no tengo la esperanza Esperanza De solo una vez volver a ti Pésame en vos Pésame en vos Como amar de verdad Cosas Como un triste adiós Como un triste adiós Como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas por las que uno llora Cosas esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Yo no quiero ir a ninguna reunión Yo no quiero ir a bailar Solo quiero estar dándote mi amor Ahora que estamos solitos Te podré brindar toda mi pasión Aquí en nuestro dulce hogar Y te besaré con emoción ahora que estamos solitos oh, 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 cuánto sufrí sin tu calor. Pero por esta vez quiero tenerte cerca, muy cerca de mi corazón Yo no quiero ir esta noche a pasear, no quiero ni hablar contigo Solo quiero amar, juntos disfrutar, ahora que estamos solitos Solo quiero estar dándote mi amor, ahora que estamos solitos Ahora que estamos solitos Ahora que estamos solitos Ahora que estamos solitos Y ay, ay, linda muchachita Y ay, ay, linda muchachita Tú estás pensando siempre en mi cariño Y eso me gusta tanto como niño Jugar en un jardín Linda muchachita Pide la luna Pide las estrellas Pues todas ellas Linda muchachita Lo escogeré por ti Debes preparar la aguja Y el dedal Porque tienes que coser El vestido azul matrimonial Con el que te quiero ver Linda muchachita Ven que te espero A la luz del día A la luz del día Para que hablemos Juntos de tu vida Y la luna de miel Debes preparar la aguja y el dedal Porque tienes que coser Porque tienes que coser El vestido azul matrimonial Con el que te quiero ver Linda muchachita Ven que te espero A la luz del día Para que hablemos Juntos de tu vida Y la luna de miel Juntos de tu vida Linda muchachita Ay, ay, ay Linda muchachita Ay, ay, ay Tus ojos Lindos son Tus ojos La primera vez Que los vi Supe por fin Que era El amor Tus ojos Quiero ver Tus ojos Verlo solo Una vez más Y si quieres Me iré Quisiera El tiempo Poder Regresar Y revivir Y revivir La ocasión Cuando te vi Frente de mí Yo me enamoré De esos ojos Que viví Los ojos Desde entonces Desde entonces Eres mi amor Y siempre lo será Mi corazón Mi corazón En la oscuridad Lo sentía Morir Morir Más de pronto Lo iluminaron Dos Dos luceros Dos luceros Que son Tus ojos Benditos 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 Tus ojos Antes de irme Antes de irme Déjame ver Una vez Una vez más Tus ojos 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 μας Tus ojos Ya le dio sabor a nada, dime, qué nos sucede, pídate, últimamente, ya discutimos, por pequeñeces, y todo aquello, que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina, ya le dio sabor a nada, reflexionemos, vida mía, o nos condenaremos a vivir eternamente, fingiendo amor ante la gente, y a no soportarnos al vivir íntimamente, dime, qué nos sucede, vida, que últimamente, ya nos miramos, indiferente, y todo aquello, que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina, ya le dio sabor a nada, hoy la rutina, ya le dio sabor a nada, hoy la rutina, ya le dio sabor a nada, sueña dulce nena, sueña dulce nena, sueña dulce nena, sueña dulce nena, sueña, sueña me amé, yo quiero que me des tus besos, para soñar, para soñar que nunca, nunca, me dejarás, no quiero despertar, no quiero despertar, no quiero despertar del sueño, si no estás tú, si no estás tú, venena, y dime que tú quieres, que yo sueñe junto a ti, sueña dulce nena, sueña dulce nena, sueña dulce nena, sueña, sueño me amé, yo quiero que me des tus besos, para soñar, sueña dulce nena, 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 sueña dulce Sueña, sueñame a mí Sueña tú, serena Sueña tú, serena Sueña tú, serena Sueña tú, serena Sueña, sueña, sueñame a mí Sueña, sueña, sueña Sueña, sueña, sueña Y yo, que a veces miento, te juro, dulce amor mío, sentir por ti el fuego ardiente del amor eterno. Soy uno entre miles que siempre te jura, más creo, cariño mío, que nunca, nunca había sentido lo que hoy siento por ti. Haces tú renacer la ternura que hay en mí, todo el dulce sabor que tus besos me brindan compasión. Soy uno de tantos, soy uno entre miles que nunca había encontrado. El gran motivo de vivir enamorado de ti. Música Haces tú renacer la ternura que hay en mí, todo el dulce sabor que tus besos me brindan compasión. Soy uno de tantos. Soy uno de tantos, soy uno entre miles que nunca había encontrado. El gran motivo de vivir enamorado de ti. Música 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 Vuelve a mí, dulce bien, que bien sabes que te espero. Música Y yo nunca, nunca, nunca jamás te olvidaré. Música Al besar siento yo que te entrego toda el alma, porque es tuya y tuya será hasta el final. Música Tu hermosura es como una rosa que me hace sentir locamente. Música 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 Nació mi bien, vuelve a mí, dulce amor, que bien sabes que te espero, pues yo siempre, siempre a a ti te amaré Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!